... recordando a esa cinta dirigida por Abel Ferrara, uno de los realizadores de culto del cine independiente estadounidense, la cinta Dangerous Game, un juego peligroso, como ha dicho, a la par de Harvey Keitel, gran actor, uno de los papeles, digo, de los gustos más editorios de esta cantada. Le gusta Madonna, pero no lo quiere reconocer. Y bueno, independientemente de todo esto, pues, llega el momento casi de despedirnos, pero por supuesto los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, déjenos sus mensajes, comentarios, y por supuesto también síganos en nuestra página, que ya está como parte de UDGTV, y ya le ponemos ahí a Urbambit y nos podrán encontrar, por ahí está, la pueden checar. Llega el momento de despedirnos con música. Sí, pues nos dejamos una vez más con los phantoms, aquí les agradecemos su presencia en Urbambit, adelante, gracias. Llega el momento de despedirnos con música. 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 Esto no es cierto, aquella estrella dejó de respirar Y hoy que tú ya no estás, se fue sin ganas de volver a cantar Haciendo un veo, pero ya no estaba mal No me dejes hablar, que no ves que estoy sin movimiento No sé si estás conciente que hoy estoy muy bien al viento Con suerte va, que ahora podamos volar hacia otro lugar Llega un momento lleno de miedo Que se cansó de esperar Un sentimiento de mi amor Llega un momento lleno de miedo Yo solo quiero llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!